Creo que no nos han presentado formalmente, al menos no en esta época. Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando, pero no tengo mucho tiempo. En resumen, viste a mi querida Juno. Y por un momento creí que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes. Pero algo salió mal, y ahora ella está de nuevo fuera, sin rumbo. Oh, era tan majestuosa. Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas. Crearon a la gente como tú. ¿Lo sabías? Tu gente era sus herramientas. Siempre habéis sido eso, y siempre lo seréis. Muy pronto, espero, porque el mundo ya casi está listo para su regreso. ¡Conectado! Preparado para la segunda venida. Oh, no. Aquí están. Esos templarios. Oh, puede que esta vez sean asesinos. Idiotas, todos ellos. Te envidio. Ella quería que yo la recibiera. Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de... Estas cosas. ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guíame hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola, dime algo. ¿Estás bien? Hola, gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bien. Prueba a caminar. Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Me siento fatal por esto. Por todo. Todas las pruebas te señalaban a ti, pero siempre fue John. Las cosas que encontramos en su ordenador. Pídenos cualquier cosa que necesites. Has hecho un trabajo increíble. Hablando de eso, hemos terminado el tráiler. ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso. Vamos allá, lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu ánimos. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. En un mundo en el que los piratas gobiernan las mareas, estos hombres descubren que nada es sagrado y que todos están entregados al ron. Al saqueo y a las mujeres. Hola, señoritas. Este verano, Abstergo Entertainment te invita a embarcarte en la aventura de tu vida. Así que afila el sable, saca brillo a tu garfio y navega con los diablos del Caribe. Experiencia virtual sin clasificar. Experiencia virtual sin clasificar. Lucencia virtual sin clasificar. No, pero eso la verdad es que vivirá con la experiencia virtual sin clasificada en falsificación sea una expansión de considers a las demandas que pagas inká • No poter poles morar así. Gracias.